Yo quiero empezar mostrando todo mi apoyo, mi cariño, a todos esos policías decentes, honrados y profesionales. Perdón, señor Delgado, pero un momento. Les pido a los portavoces que vayan avisando a los compañeros de sus grupos parlamentarios, porque comenzaremos la votación en breves minutos. Sí, le decía que quiero empezar mi intervención trasladando todo mi apoyo y mi cariño a todos esos profesionales honrados, decentes y profesionales que son la inmensa mayoría de los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía y que son los que cada día con su trabajo dignifican y hacen que sea una de las instituciones mejor valoradas y que no tienen nada que ver con esa camarilla que están muy lejos de ser policías y muy cerca de ser delincuentes. Y algo de eso tiene que ver la modificación de un reglamento. El Real Decreto 1069 de 2005 es una muestra de la política clientelar que caracteriza al Gobierno del Partido Popular y por la cual se benefician aquellas personas que obedecen a sus intereses y perjudican, en cambio, los derechos de los trabajadores y las grandes mayorías. El problema es simple. Este Real Decreto modificó el proceso de selección y formación del Cuerpo Nacional de Policía. Anteriormente, desde el Real Decreto 614-1995, el ascenso a las vacantes en los diferentes grados se hacía respetando principalmente la antigüedad de los aspirantes. Es decir, con el Real Decreto 1069 de 2005 alteraron un principio que llevaba vigente más de 20 años y abrieron la puerta a que se pudiese ascender a puestos como el de comisario principal por concurso, concurso, oposición, estableciendo siete años como tiempo mínimo de servicio. El objetivo que supuestamente perseguía el Gobierno para este cambio está contenido en el propio preámbulo de este Real Decreto, que dice «asimismo y al objeto de flexibilizar las condiciones de la promoción interna por antigüedad selectiva para beneficiar la carrera profesional de la Policía Nacional». Efectivamente, se trata de una flexibilización en las condiciones de ascenso, pero no para beneficiar la carrera profesional de la Policía Nacional o de los policías, sino para beneficiar única y exclusivamente a los mandos policiales que más convienen a los intereses del Gobierno de turno y que, sin la existencia de esta reforma, no habrían podido ascender. Es indignante que algunos altos mandos de la Policía promocionen sin requisitos mínimos y dudosos méritos. Los ascensos a dedo, producidos en base a criterios o méritos cuestionables, las medallas regaladas, son una expresión de la corrupción que no podemos consentir. Los dedazos en la Policía a menudo son una manifestación más del turnismo político al que el PP y el PSOE están demasiado acostumbrados. Al igual que llevan años y años alterándose en el poder, deshaciendo las leyes del anterior partido para poner las suyas, sin visión de Estado y sin estar a la altura de las necesidades de su país, lo mismo ha ocurrido con los mandos policiales. Parece que el PP y el PSOE se dijeran uno al otro «Quita tus mandos policiales, que ya pongo yo los míos». Esto es una vergüenza y una falta de respeto a la labor y a la reputación de la Policía, que junto con la Guardia Civil vienen siendo las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos españoles. El abuso de la libre designación ha significado la consolidación del enchufismo como práctica habitual a la hora de ascender de mandos policiales. A los dedazos hay que añadir otros escándalos que han erosionado la reputación de la Policía, como la entrega de medallas con decoraciones a comisarios afines al Partido Popular. El caso más fragante es el de Eugenio Pino, comisario al que el exministro Fernández Díaz distinguió con una de las medallas más importantes, medallas de plata al mérito, que además conlleva una asignación vitalicia. Con este tipo de prácticas corruptas, el Partido Popular ha acabado con la buena fama o está acabando o quiere acabar con la buena fama que goza la Policía Nacional, poniendo comisarios a dedos y utilizando las unidades de la Policía para fines partidistas intolerables en una democracia. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea quiere recalcar la necesidad de una verdadera promoción interna de todos los funcionarios de la Policía. Con los derechos individuales de los trabajadores no se juega. Hay que garantizar una verdadera carrera profesional, que respete los principios básicos de igualdad, mérito… Voy concluyendo, señor presidente. Igualdad, mérito, capacidad y que, por supuesto, se valore también la antigüedad. Al leer el texto de la PNL que presenta hoy en esta comisión, Ciudadanos, vemos que se limita únicamente a derogar esta forma clientelar sin establecer mecanismos o medidas que garanticen que los aspirantes puedan denunciar casos de corrupción o incumplimiento de los méritos para el cargo. A veces nos da la sensación, señorías, de que la clase política de este país ha aprendido poco cuando se trata de proponer medidas garantistas. No obstante, vamos a posicionarnos a favor de esta PNL con el deseo de que esta derogación de la norma sea una solución eficiente al problema planteado, porque es una medida necesaria para la carrera profesional y para la promoción interna de nuestros policías. Muchas gracias.